Ha sido una alegría porque, por un lado, no lo esperábamos. Al ser un área de investigación en la que estuvimos trabajando en la tesis tan novedosa, no sabíamos qué impacto podía tener y qué apreciación se podía hacer de los beneficios de esta área, que era tan emergente. Así que, por ese lado, muy contentos. Y luego, aparte, también supone un reconocimiento al esfuerzo de todos estos años de trabajo de la tesis que hay veces que se hace un poquito cuesta arriba. La verdad es que es una alegría que desde fuera te digan, jolín, lo habéis hecho muy bien. Es muy de agradecer. El día que mi director de tesis me propuso empezar la tesis en esta área, para mí fue como, ¿por qué no me lo has dicho antes? A mí ya me gustaban los animales. Y poder dedicar mi tiempo a aprender de esta manera tan profunda cómo reaccionan, cómo interactúan, ha sido desatar una pasión y combinar los dos mundos que más me gustan, que es la tecnología y la naturaleza y los animales. Es curioso porque las chicas, en realidad, si te pones a mirar estudios, en institutos o en el colegio son muy buenas en matemáticas, ciencias, en ingeniería, pero luego pierden el interés por estas ramas y nos quedamos muy poquitas. Creo que ahora mismo el porcentaje de chicas en informática aquí en la UPV está en torno al 9% de alumnas. Entonces, se está perdiendo talento quizás por estos estereotipos que se tienen de la carrera o de la figura del informático que hay que romper sin duda. Lo que intentamos sobre todo es ir a los colegios o a institutos, para que tanto niñas como niños tengan referentes o personas a las que ver en todas las carreras, no solo en las típicas que ellos se puedan imaginar, sino romper esta barrera de estereotipos, el que vean a una informática, a una científica, a una química, y no solo esa parte del género masculino. Gracias. 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 Gracias.